vamos a ver un ejemplo en el que hacer cambios por medio del CSS es lo adecuado, vamos a ver uno de cada uno, uno por medio de CSS uno por medio de hooks y uno por medio de templates vamos a ponerle aquí algo así como nuevos estilos todo lo de arriba ya estaba pero aquí vamos a poner todo lo nuevo va a ser esto un poco más grande, tal vez sea difícil de ver creo que ahí se va a ver bien para los videos y lo primero que vamos a hacer es por ejemplo editar estas tres imágenes me gustaría añadir unos efectos unas transiciones de CSS3 vamos a poner botón derecho aquí e inspeccionar esta es la forma en que lo harías normalmente y voy a inspeccionar aquí puedes ver que puedo navegar en todo el el HTML de esta sección me voy a poner en esta parte que dice section que dice section y podemos ver que vienen aquí unas clases si nunca has trabajado con CSS por lo normal escribes una clase y le agregas algunas propiedades aquí hay algunas clases que este tema ya ha escrito voy a copiar todo esto nada más me pongo aquí sobre esta sección le doy enter y me permite elegir los atributos voy a copiar esto y lo voy a pegar aquí así que puedes ver que tenemos product section y product categories puedes elegir las dos o nada más una voy a poner aquí un punto un punto quiere decir que es una clase y después tenemos un poco más de scroll tenemos un ul un li y una imagen así que puedo poner esa estructura más o menos ul con la clase de products y luego un li aquí también le puedes agregar la clase o puedes dejarla sin clase no hay ningún problema y luego la imagen no es necesario que escribas todos los atributos es decir si te fijas tenemos un section y luego un div y luego un ul y luego un li luego un a y luego una imagen no importa tanto que escribas todo lo que sí importa es el orden es decir si tenemos un ul el siguiente elemento no puede estar acá ya que va de lo más general a lo más específico por eso tiene estas formas de de estos como triángulos que puedas navegar en el documento entonces la estructura va a ser el section y luego ul li y mg section ul li y hasta acá el img aquí voy a poner una propiedad se llama webkit filter y también se llama filter webkit es el prefijo de esta propiedad y aquí voy a poner grayscale y lo vamos a poner como el 100% también copio este aquí lo pego acá y guardo cambios y recargamos en este punto puede ser buena idea que presione shift command r o shift control r para que cargue la copia sin caché y puedes ver que tengo las imágenes en blanco y negro voy a copiar esto y aquí voy a poner un hover hover quiere decir cuando me ponga sobre las imágenes y voy a copiar de nuevo estas aquí la voy a pegar aquí elimino este 100% y lo dejo como 0% es decir que la escala de grises sea del 0% y por lo tanto voy a volver a tener color recargamos y puedes ver que cuando me pongo hover vuelve el color de las imágenes sin embargo puedes ver que se ve así como nada más un cambio muy repentino aquí le podríamos poner un transition y all.3 segundos is y este es el tipo de transición y esta es la duración y podemos ver una mejor transición puedes ponerle incluso tal vez más .5 segundos y podemos ver que se ve mejor igual las imágenes como que no cambian mucho de color pero puedes ver lo que podemos tener disponible aquí vamos a agregar algo más voy a poner aquí un transform y voy a poner un scale 1.1 1.1 para hacer este tan poco más grande y recargo y puedes ver que cuando hago hover la imagen se pone de colores y se hace más grande estos son ajustes que el customizer no tiene pero que puedes hacer por medio de código si tienes experiencia con CSS modificar una plantilla de WooCommerce va a ser muy fácil para ti a lo largo del curso estaremos agregando más modificaciones al CSS así que continuamos en los siguientes videos en el siguiente video vamos a ver cómo modificar por medio de los templates vamos a ver